Quiero contarles que la cerveza ha conseguido instalarse en la mesa de los chilenos, no solo como una bebida, también como un ingrediente gourmet para cocinar. Queremos ahondar en esta temática, pero si nos acompaña, escuche bien, el presidente de la Copa de Cervezas de América, me refiero a Daniel Tribeli. Daniel, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. A ver, Copa Cervezas de América, desde ya un título muy atractivo. Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa. Mira, nosotros organizamos un concurso de cerveza en el cual convocamos cervezas que se vendan en el continente americano a participar de este concurso y vienen jueces internacionales, reconocidos internacionalmente, a juzgar estas cervezas y nosotros entregamos medallas de oro, plata y bronce para celebrar a las cervezas ganadoras. ¿Cuándo se va a hacer y en qué lugar? La Copa Cervezas de América se hace en la Universidad de las Américas entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre, en dos semanas más. También va a tener mucho de historia porque uno piensa que la cerveza obviamente tiene un origen extranjero, pero está ya bastante enraizada en Chile. De hecho, uno piensa, Chile vino, pero actualmente lo conversamos, Chile también es Chile Cerveza. Sí. Mira, como parte del evento de Copa Cervezas de América, nosotros estamos organizando unos talleres donde hablamos sobre los orígenes de la cerveza, de dónde viene, con distintos estilos. Bueno, nosotros en estos talleres estamos usando principalmente cervezas chilenas, son cervezas de estilo belga, de estilo inglese, de estilo americano o de estilo alemane. Y estos talleres al final lo que buscan es enseñarle al consumidor un poco de dónde viene la cerveza y cuáles son los estilos de cerveza. Ahora, un poco como tú me preguntabas, en Chile hay una televisión cervecera. Un poco lo que nosotros hemos visto en la Copa desde el 2011 cuando partimos convocando este concurso con muchas cervezas chilenas participando, es que hay una actividad empresarial muy fuerte. Hay muchas empresas chicas, cervecerías chicas que están haciendo cerveza, que están haciendo buena cerveza y que están moviendo la cerveza en el mundo, te diría, bastante bajo perfil. Ellos no están en la televisión, no están en los grandes comerciales, sino que están en bares locales, en algunas botillerías, tienen redes de consumo en general, son muy locales. Y esa cervecería, esa cerveza al final, son parte de la cultura y de la identidad chilena. Tú me comentabas, Daniel, que en esta Copa Cervezas de América el 90% de las marcas o de los tipos de cerveza que habrán son extranjeros, no son nacionales. Entonces quería preguntarte, este interés de extranjeros por venir a mostrar su tipo de cerveza, da cuenta de que hay un consumidor chileno mucho más predispuesto a pagar más por una buena cerveza y que ya no es solamente para el día que haga calor en la piscina o en la parrilla o viendo fútbol. Me imagino que la Copa Cervezas de América tiene mucho que ver también con relación con el fútbol. Pero demuestra que se está tomando cerveza en otras instancias y también de manera bastante más refinada. Sí, mira, la cerveza hoy día los chilenos la están dejando de tomar solamente como una bebida para apagar la sed y la están empezando a tomar para acompañar las comidas o también la están tomando para disfrutarla. Hoy día la cerveza es una bebida muy versátil que tiene, nosotros hoy día en el concurso tenemos más de 120 estilos participando, 120 estilos de cerveza que van desde una American Lager que es como una corona o una cristal hasta una Barley Wine que es una cerveza de 12 grados de alcohol, o sea una cerveza fuerte que uno no se toma de una sino que se la tiene que tomar de a poco. Y en ese sentido los chilenos han ido tomando esta invitación, Chile tiene algo que no tienen los otros países latinoamericanos que tienen un clima más frío, entonces este clima frío también invita a tomar cervezas un poco más cálidas con un poquito más de graduación. Uno ve en el sur, por ejemplo, en Valdivia, en Temuco, que hay un movimiento muy fuerte de cerveza artesanal, que en general todas las cervecerías tienen cervezas negras y cervezas negras muy fuertes con un perfil bastante pronunciado, con una graduación alcohólica alta, pero también con muchos sabores, con muchas mezclas de sabores. Y el chileno, así como uno podría decir que sabe de vinos, ¿el chileno también sabe de cervezas? El chileno está aprendiendo de cerveza, hay que decir que el vino hizo esta ruta de educar al consumidor al final de los 90, a principios de los 2000, y ahí nosotros aprendimos que era un Berló, aprendimos que era un Carmener. En el mundo de la cerveza estamos recién en esta fase de educación y un poco nuestra propuesta como Copa Cerveza es educar también en este sentido y fomentar la cultura cervecera. Eduquemos entonces a los chilenos. Por ejemplo, uno sabe que con un plato de pastas o con un pedazo de carne se puede tomar un vino tinto, o con un pescado se toma vino blanco. ¿Con qué comida se recomienda acompañarla con una cerveza para disfrutarla más? Mira, hay cerveza para comer cualquier cosa, partamos de ahí, porque la cerveza es muy versátil. En general nosotros recomendamos cuando vamos a partir una comida antes de tener el aperitivo tomar cerveza un poco más liviana, como una Blondale o una Golden Ale, o también podríamos tomar una cerveza que es un poquito más fuerte, que es una IPA. La IPA es la India Pale Ale, que es una cerveza que tiene mucho lúpulo. El lúpulo, como yo te comentaba, es uno de los ingredientes de la cerveza y es un ingrediente que te da hambre, es pariente de la cannabis, de la marihuana, y da hambre, genera movimientos de jugos gastricos. Entonces, para partir un asado donde va a haber, como el 18, harta comida y harto movimiento, una IPA es una buena cerveza para partir. ¿Y siempre pensando que la cerveza es un buen aperitivo? Es que... Más que, porque yo no sé si existen cervezas que sean buenos vacativos, eso si existen sería una sorpresa para mí. Mira, hay cervezas que son buenos aperitivos, hay cervezas que son buenas para acompañar la comida, como tú me preguntabas, para acompañar un asado, por ejemplo, se podría tomar una cerveza un poquito más amarga, con notas más tostadas, como un Stout, una Guinness, un ejemplo de un Stout, que conocemos en general todos los chilenos, pero así hay un montón de marcas también, Stout. Puede ser una cerveza un poco más dulce, como una Porter, o también podría ser una cerveza de estilo belga, como una Triple o como una Double, que son cervezas que también con una agravación alcohólica más alta, pero más dulzonas, más maltosas. Bueno, en general, cuando uno está comiendo el asado, uno no está buscando tomarse una lata de cerveza en 10 minutos, sino que es una cerveza con mucha más agravación alcohólica y que se toma lentamente acompañando la comida. Ahora, si hay cervezas de bajativo, como las Barley Wine, una cerveza que tiene 14 grados alcohólicos, o cervezas que están envejecidas en barrica, o que están envejecidas con nips de chocolate, y son cervezas que son muy fuertes, que tienen mucho cuerpo, y que eso uno se las toma lentamente cuando ya terminó la comida. Una pregunta también para que las personas disfruten su cerveza. Una vez abierta una lata, o una vez abierta una botella, ¿en cuánto tiempo hay que tomar la cerveza? Porque se sabe que se puede calentar, aunque puede estar también en el refrigerador, pero se va perdiendo el gas. Cuéntanos más o menos. Abierto el envase, ¿en cuánto hay que tomarse la cerveza? Va a depender del tipo de cerveza. Hay cervezas, como las que te decía, que son cervezas más de bajativo, que tienen una gasificación muy baja. Esa cerveza yo me la puedo tomar lentamente durante horas. En general se toman a temperatura ambiente, estamos hablando de 12, 13 grados, como se toma el vino. Ahora, una cerveza, una American Light Liger, por ejemplo, que es una cerveza liviana, fría, refrescante, que está gasificada, esa cerveza yo me la quiero tomar rápido. O sea, me la quiero tomar en 10 minutos. Una cerveza que la estoy tomando para apagar la sed, para refrescarme o bien para hidratarme también. Exactamente. Entonces, recomendaciones más que ad hoc al momento que estamos viviendo ahora, 18 de septiembre. Entonces, la Copa Cervezas de América desde el 26 de septiembre en la Universidad de las Américas, acá en Santiago. Una excelente idea para quienes son fanáticos de la birra también, como se la mencionan. Daniel Trioli, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.